Están listos todos ustedes de Michigan, unos aplausos, un grito fuerte para la revolución tejana directamente en la ciudad de Austin, Texas. ¡Gracias por ver el video! 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 cruzaban guayas de inmigración cargadas enteras de hierba buena llegué a Chicago y en Nueva York y varias veces por malas suertes caí en la sierra de la prisión allá en la revuelta en la encostada con las heridas me la ripé yo me fui corales girando al norte y de la muerte yo me acordé por San Antonio pasé de noche llegando a Yusman no sé por qué los patrulleros tenían mi aviso y del corral me les escapé terrible cárcel me piensa así vamos a caer del hombre tranqui tí donde estará en el torneo su cárcel nueva el lindo bicho me le salí el hombre tranqui tí el hombre tranqui tí allá en la revuelta en la emboscada con las heridas me la ripé me fui por Anís girando al norte y de la muerte yo me acordé por San Antonio pasé de noche llegando a Yusman no sé por qué patrulleros tenían mi aviso y del corral me les escapé terrible cárcel de Mount Pleasant vamos a cárcel de San Quintín de San Antonio su cárcel nueva del quinto piso me desalí el gato negro no se despide desaparece de la región cuando me pide el codo del negro dios borrados de este sueño